Cada día yo te quiero más, cada día yo te quiero más, cada día yo te la daré, vaya donde vaya donde seguiré, solo el tercero de mi corazón, es el tercero de este campeón, el mejor de mi vida es estar a tu lado, vamos, nos vamos a ganar, cada día yo te quiero más, el mejor de mi vida es estar a tu lado, vamos, nos vamos a ganar, cada día yo te quiero más, cada día yo te la daré, vaya donde vaya donde vaya donde seguiré, solo el tercero de mi corazón, es el tercero de este campeón, el mejor de mi vida es estar a tu lado, cada día yo te quiero más, el mejor de mi vida es estar a tu lado, vamos, nos vamos a ganar, cada día yo te quiero más, cada día yo te la daré, vaya donde vaya donde seguiré, solo el tercero de mi corazón, es el tercero de este campeón, el mejor de mi vida es estar a tu lado, vamos, nos vamos a ganar, cada día yo te quiero más, cada día yo te quiero más, yo te quiero más, cada día yo te quiero más.